Tipos de locomoción en los animales. Fase 1, semana 4, segundo grado. Un saludo muy especial para los niños y niñas de la Escuela Marcelino García en San Vicente. También un saludo para Marta Franco, para Julio Martínez y para los niños y niñas del Centro Escolar Católico San Vicente de Paúl. Como siempre la recomendación es la misma. Hay que leer la guía las veces que sean necesarias para comprender el contenido y luego poder realizar las actividades. Iniciemos. 1. Introducción. Una característica con la que rápidamente podemos distinguir a un animal de un vegetal es fijándonos en si se mueve o no se mueve. La mayoría de animales se mueve por su entorno, ya sea para buscar comida o para huir de sus depredadores. Hay unos cuantos animales, como las esponjas, que no se mueven del lugar en donde están. Nosotros los humanos, como sabemos, somos animales también, nos pasamos moviendo de un lugar a otro, para ir de compras, para llegar a la escuela, para jugar y otras cosas más. En esta guía aprenderás a diferenciar las formas que tienen los animales para moverse por su entorno, así como las estructuras que utilizan. 2. Locomoción y biomecánica a los movimientos que hacemos para desplazarnos por nuestro entorno se le denomina locomoción y a la ciencia que lo estudia se le llama biomecánica. La locomoción se da en tres medios, la tierra, el agua y el aire. En la tierra, los animales se movilizan por excavación, reptación, andadura y salto. En agua, se mueven por natación y en el aire, se movilizan con el vuelo. Hay animales que pueden emplear distintos tipos de locomoción, como el cocodrilo, que anda y nada, o las aves, que vuelan y andan. 2.1. Excavación. Esta locomoción se da entre los invertebrados y radica en movimientos del cuerpo en el suelo húmedo. A estos animales se les denominan excavadores. A los movimientos que hace el cuerpo de estos animales para poder avanzar se le llama perestalsis. La perestalsis es el anclaje de una parte posterior del cuerpo del animal mientras se contrae y avanza, para que luego la parte terminal se vuelva a anclar, para que la parte posterior avance. Es como que nosotros nos metiéramos de cabeza entre la arena de la playa y anclaramos los pies, entonces en el movimiento de nuestro cuerpo podríamos avanzar un poco, luego anclaríamos nuestras manos fuertemente para hacer que el resto del cuerpo avanzara un poco más. Animales que utilizan este tipo de locomoción son la lombriz de tierra, la anémona y especies de gusanos marinos, y la estructura que utilizan, habitualmente, es su propio cuerpo con las ondulaciones que crean. 2.2. Reptación La mayoría de reptiles, además de reptar, son capaces de andar con sus patas sin la necesidad de arrastrar el vientre. Si nos fijamos en los geckos, veremos que la mayoría del tiempo lo que hacen es andar. Los reptiles que todo el tiempo reptan son las serpientes, ya que no tienen patas, ondulan su cuerpo y lo arrastran por la superficie, pero no solo los reptiles reptan, también lo hacen las babosas y los caracoles. La reptación es un tipo de locomoción donde el movimiento se genera por el deslizamiento del cuerpo por medio de la fuerza de fricción. Este tipo de locomoción usa el cuerpo para desplazarse. 2.3. Andadura La andadura es la forma de locomoción que se da cuando un animal camina, usando como estructuras de desplazamiento las patas. Nosotros, los humanos, andamos por medio de nuestras dos piernas, así que somos andadores bípedos. Los simios son capaces de pararse sobre dos piernas y andar como los seres humanos, pero la mayor parte del tiempo lo hacen sobre cuatro patas. Las aves son andadores bípedos cuando andan en el suelo. Los animales de cuatro patas se llaman andadores cuadrúpedos, por ejemplo, el guepardo o chita. Sin irnos muy lejos, los son los perros y gatos. Los reptiles también andan, no siempre se arrastran. 2.4. Salto Los animales que saltan utilizan dos formas distintas para hacerlo, que depende de ciertas modificaciones en sus extremidades. 3.5. Una mayor longitud de las patas o la capacidad de liberar gran cantidad de energía. 4. Los animales que tienen largas patas las usan como palanca para emplear menos energía al momento de desplazarse. A los animales que tienen patas cortas no les queda de otra que utilizar mucha energía para desplazarse por medio de un sistema de catapulta. 5. El salto es un tipo de locomoción que utiliza como estructuras de desplazamiento a las patas, como los conejos, que se mueven con pequeños saltos, o las ranas, que brincan con sus largas patas traseras. 6. El canguro es un característico animal que se desplaza por salto. También insectos, como los saltamontes y los grillos, utilizan sus largas patas para desplazarse. 7. Los animales que utilizan gran cantidad de energía para sus saltos son los que poseen patas cortas. El insecto espumoso es un ejemplo de esto, da saltos de hasta 70 veces su tamaño. 2.5. Natación este tipo de locomoción es característico de muchas especies. Vertebrados, insectos, crustáceos, gusanos, etc. Dependiendo de cómo se muevan en el agua y qué estructuras usen, presentan diferentes modos de hacerlo. Los cangrejos y otros crustáceos pueden nadar con unos apéndices especializados. Dichos apéndices son más grandes que el resto y se llama dactilopodio. Los gusanos poliquetos nadan gracias al movimiento de unos apéndices, llamados parapodios, y también por el movimiento ondulatorio lateral de su cuerpo. Los insectos tienen dos maneras de desplazarse en el agua. Uno, se deslizan sobre la superficie del agua con sus tarsos especializados, como si patinaran. Esto lo hacen los insectos apateros acuáticos. Dos, son los que se desplazan en el agua nadando propiamente, gracias a sus patas modificadas que funcionan como remos propulsores, como los escarabajos ditiscus finotonecta. Los peces son el grupo de nadadores más diverso y conocidos de todos. Su cuerpo hidrodinámico ayuda a movilizarlos en el agua y el uso de aletas. Las ranas, además de saltar, son buenas nadadoras. Gran parte de su tiempo están en el agua. Los reptiles también son buenos nadadores, pero los que pasan su vida en el agua, en general, son los cocodrilos. Hay aves que son buenas nadando sobre la superficie del agua, como los patos, y hay otras que son hasta buceadoras, como los pingüinos, que usan sus alas como aletas y prácticamente parecen volar bajo el agua. Dentro de los mamíferos hay muy buenos nadadores también. Hay mamíferos que viven en el agua, como los cetáceos, es decir, los delfines, ballenas y orcas. Se considera que casi todos los mamíferos, aún hasta los que no viven en el agua, son capaces de nadar. Sólo unos cuantos mamíferos no pueden nadar de manera natural y para hacerlo deben aprenderlo. ¿Se te ocurren cuáles? Los animales que no saben nadar y tienen que aprender son los simios y nosotros los humanos. 2.6. Vuelo para que un cuerpo tenga la capacidad de volar debe cumplir con algunas características, entre ellas tener alas. Son muchos los animales que poseen alas. Los tres principales grupos son los insectos, las aves y los murciélagos. Las alas de los insectos presentan una consistencia membranosa. Las libélulas y los caballitos del diablo tienen alas rígidas que nunca pueden plegarse. Otros, como las moscas, sí pueden plegarse cuando están descansando. Los escarabajos y las chinches, además de plegarlas, también son capaces de esconder un par de alas membranosas dentro de otro parque es más fuerte y duro. La mayoría de insectos tienen un total de dos pares de alas. Los insectos son animales muy pequeños y por lo tanto solo necesitan de alas para poder llevar a cabo el vuelo. Pero existen otros animales que tienen otras modificaciones corporales además de las alas. A diferencia de los insectos, las aves tienen dos pares de alas. Pero para un animal tan grande como un ave el simple hecho de tener alas no sería suficiente para alzarse en vuelo. Así que las aves han desarrollado también un recubrimiento especial en el cuerpo para poder maniobrarse mejor en el aire, las plumas y un cuerpo liviano, debido a que los huesos son huecos. Todas las aves tienen plumas y alas, pero no todas saben volar. Hay especies, como los avestruces, que andan y corren, y especies, como el pingüino, que en vez de volar, nadan y bucean. Los murciélagos son animales muy bien adaptados al vuelo. Tienen unos larguísimos dedos en los cuales se sostienen las alas, que están conformadas de piel delgada. Además, poseen cuerpos livianos. Todas estas son características que les permite realizar el vuelo. Ponte a prueba. Es momento de ver qué tanto hemos aprendido después de la lectura. En su guía ya vienen las respuestas, pero les recomiendo que traten de contestar sin ver las respuestas y luego corroborar si sus respuestas están buenas. Pregunta número uno. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia los tipos de locomoción en los animales? Muy bien, se llama biomecánica. Número dos. ¿Cuál de los siguientes mamíferos no es capaz de nadar? ¿Será el simio, será el ratón, el murciélago o el delfín? Muy bien, es el simio. Número tres. ¿Qué tipo de locomoción se da en el movimiento del cuerpo conocido como peristalsis? ¿Será natación, será asalto, andadura o excavación? ¡Excelente! Es excavación. Número cuatro. ¿En qué tipo de locomoción son necesarias las alas? ¿Será en la reptación, en el vuelo, en la andadura o la natación? Muy bien, en el vuelo. Número cinco. ¿Qué tipo de locomoción realiza el ser humano? ¿Será salto, vuelo, andadura o natación? Es andadura. ¡Excelente! ¡Continuamos! Vamos con las tareas de la semana. Literal A. Tipo de locomoción de animales dentro del entorno. Observa ocho animales de tu entorno y determina qué tipo de locomoción utilizan y qué estructuras de su cuerpo utilizan para moverse. Van a observar, a lo mejor en casa tienen a un perro, a un gato, en el patio llega un pajarito o tienen tortugas. Ustedes van a observar estos animales y van a determinar qué tipo de locomoción realizan y cuál es la estructura que utilizan. Yo les daré un ejemplo para que se guíen. Los animales pueden ser el perro, gato, sapo, pollo, pájaro, vaca, peces, lombrices. Tipo de locomoción del perro es andadura, del gato también es andadura, del sapo es salto, del pollo es andadura, de los pájaros es vuelo pero también es andadura cuando caminan, de las vacas es andadura, de los peces es natación, de las lombrices es excavación. ¿Qué estructuras utilizan? El perro utiliza las patas, el gato también, el sapo también las patas, el pollo también, los pájaros alas y patas, las vacas patas, los peces aletas y cuerpo hidrodinámico. Las lombrices utilizan el movimiento del cuerpo. Vamos a literal B, tipo de locomoción utilizadas por el ser humano. Pensemos en nuestro cuerpo e imaginemos las formas en las que podemos movernos por nuestro entorno y luego de pensar en esas formas, ¿qué tipo de locomoción somos capaces de utilizar? Muy bien, pensemos, pensemos, pensemos. La primera sería andadura, porque caminamos con nuestras piernas, también hacemos uso del salto. Los atletas que realizan este deporte de salto o cuando hacemos educación física utilizamos este tipo de locomoción, el salto, también haciendo uso de las piernas. También la natación, cuando vamos a nadar y también los deportistas que se dedican a la natación se mueven a través de este tipo de locomoción y que utilizan, utilizan las piernas y los brazos. Como pueden ver, los seres humanos podemos utilizar más de una forma de locomoción. Les felicito, lo hicieron excelente. Terminamos la guía número 4. Que tengan un bonito día.